Vaya, menudo cambio de panorama. Precioso. ¿Pero qué? Vaya, alguien está recibiendo bien. Tengo que llegar allí. ¿Sabes el camino? Entonces te sigo, pequeña. Esa tecnología alienígena da miedo. Espero que esa nave no se haya cargado a mi unidad. ¿Dónde está mi equipo? ¿Es que acaso no estoy de servicio? Dios, me revienta la cabeza. Vale, seamos lógicos. Es imposible que la WFA envíe a un agente de campo con las manos vacías. Debe de haber ocurrido algo antes de mi llegada. Llévame a la zona objetivo, pequeñín. Al menos todavía recuerdo los primeros auxilios. Lugareños, supongo. No parece que estén heridos. Espero que aún puedan. ¡Nelata! ¡Eh! ¡Tranquilo! Vengo en paz. Eso creo. ¿Tú hablas a Gakamon? Me entrenaron para hablar catorce idiomas, pero ese no hace. Muy bien, puedo hablar a Gakamon. ¿Sí? Quítate la camiseta. ¿Qué dices? Enséñame el amuleto, Sokrim. Escucha, creo que me confundes con otro. Vengo de otra dimensión. ¿Cómo podría decirlo? Eres humano. ¡Sí! Bien. Me llevas ventaja porque no sé a qué especie perteneces. El Ulucai ya conoce a los Talans. ¿Quién eres tú? Me llamo Slade. Con la antiratera. ¿Verdas es monstruo con dedos? Vete o prometo que me haré un trofeo con tu mano de forma. Vale, sin saludo. Será un gesto amistoso. Escucha. Eso que dijiste me da vueltas en la cabeza. ¿Monstruo con dedos? No, la otra. ¿Ulucai? Estábamos destinados a encontrarnos. La profecía dice que un salvador humano devuelve el amuleto Sokrim. Y pareces no saber nada de eso. Sí, bueno, mi memoria se fue a dar un paseo. ¿Qué ha pasado con esa nave que vi? Los invasores han esclavizado a los Talans y amenazan la tierra de mis ancestros. Sin la guía del Ulucai, Adelfa se muere. Así que estamos en Adelfa, ¿eh? Impresionante. Y tengo claro que me suena de algo. Soy Lías, líder de las guardianas Tolotai. Los invasores han secuestrado a una de las nuestras. Si los Jods están de tu parte, la salvarás. Necesito pruebas de que eres el Ulucai. No recuerdo en qué consistía mi misión. Bien, te seguiré, Lías. ¡Gracias! 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 No perdamos el tiempo. Mis guardianas han localizado la nave enemiga. Los invasores se llevan al prisionero al puesto que hay más adelante. Que los Jods guíen tu puño humano. ¿Ese puño? ¿Ni siquiera me prestas tu lanza? No voy a influir en el juicio. Eso me pone un montón. Por favor, dime que esos invasores solo me tirarán cocos. Disparos letales de fuego a la velocidad de la luz. ¿Eso dices con cocos? No... Exactamente. Bueno, ¿no dicen que el ejercicio es bueno para la cabeza? Pues vamos a buscar a esa guardián a Donutai. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Nunca había visto nada parecido. ¡Pedazo de tecnología! Hay que tener cuidado. Esos robots han recibido su merecido. Me pregunto si el guardián Dolotai los despachó. Aquí no hay ni un alma. Me pregunto qué aspecto tendrán esos invasores. Talla única. No hay ni un alma. Debería seguir. No puede andar viejos. No puede andar viejos. No puede andar viejos. No puede andar viejos. Otra construcción de esas. Tengo que entrar. No puede andar viejos. No puede andar viejos. No puede andar viejos. Mal vamos. Parece una especie de terminal. ¿El dispositivo del escudo reacciona? No puede andar viejos. Tengo que encontrarla ya. No puede andar viejos. 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 ¡Oh, mierda! ¿Por qué ha venido eso? Cuartel Alfa-32, hemos registrado una explosión en la pantalla térmica, solicitando estado. Oh, no. No, 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 no. ¡No puede ser! Alfa-32, informe. Comandante, ¿le están atacando? ¡Informe! Humanos. ¿Los invasores son de los míos? Pues a ver cómo hago para explicarle esto, Alias. Me parece que esto ya no te va a hacer falta. Veamos si el escáner funciona. ¡Cerrada! ¡Visión de rayos X! ¡Anda que no mola! Parece una especie de terminal. ¿Ah? El dispositivo del escudo reacciona. ¿De dónde sale ese robot? ¡Oh, esta vez va a la ventana! ¡Oh, esta vez va a la ventana! ¡Oh, esta vez va a la ventana! ¡Avac! ¡Oh, esta vez va a la ventana! ¡Oh, esta vez va a la ventana! ¡Oh! ¡Oh, esta vez va a la ventana! Tengo un mal presentimiento. Espero que no sea demasiado tarde. Tengo un mal. ¡Maldita sea! ¡Ya lo tenía! ¡No tenías por qué sacrificarte! WFA es el ejército. ¿Por qué tengo la sensación de que estoy en el bando equivocado? ¿La WFA usa drones? ¡Ya hablamos después! ¿Lo has visto? ¿Sí? ¿Cómo puedes apagar esa cosa? ¿Eh? ¡Maldito salvaje! ¡Habla! ¡Casa! ¡Me indencionar! ¡No es correcto! Igual que tu estúpido idioma. ¡Otra vez! ¡Cortación guanapé! Si no podemos enseñarte nuestro idioma, ¿de qué sirves? Señor, ha habido un ataque. ¿Qué? ¿Dónde? Distrito 54. Hemos perdido el contacto con la infantería. Envía un equipo de reparación. Y quiero que monitorices ya las instalaciones centrales. ¿Qué pasa? ¡Me enlapta! ¡Me dan ellos las! Esa cosa suena como arañar una pizarra. Están ocultando algo. ¡Averigua el qué! Y tráeme a otro prisionero. ¿Quién es esta gente? ¿Y qué hacen en mi cabeza? Espera. Ya había soñado con este lugar. Entonces... ¿No fue un sueño? ¿Papá? ¿Papá eres tú? ¿Qué? ¿Soy padre? ¿Papá? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Aquí? ¡Quédate ahí! ¡Te encontraré! ¿Dónde demonios estoy? ¡Pero no es justo! ¡No puede ser que se vayan papá y mamá! ¿Sabes que no me gusta que le digan mi papá? El comandante Slate se unirá a la misión para salvar a tu madre y a sus amigos. ¡Yo también quiero ir! Es muy peligroso, pequeña mía. No te preocupes, volveré enseguida. Lo prometo. Papá me prometió lo mismo. Camila. Quería decir el comandante. Lo siento, mamá. No lo lamentes. Te quiero. Dijo lo mismo. Camila. Hay una pequeña que me espera. No puedo quedarme aquí. ¡Me necesita! ¡Nada! ¡No! 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 Sí, esto no es lo mismo de siempre, está claro ¿Lias? ¿Lias? Tú, pero te vi revertirte en la explosión He vuelto, pero no me preguntes cómo Me parece que tu guardiana no ha tenido tanta suerte Se encargó de muchos invasores antes de que llegara a ella Su sacrificio nos enorgullece Bendigo su esencia Alabado sea el Ulukai La prueba ha ido muy bien Has demostrado que estás protegido por los Jots ¿Por qué nos paramos? Necesito un portal a mi dimensión, tengo una hija y... También tengo una hija Y no permitiré que sufra Los Jots necesitan que te ocupes de los monstruos que oprimen a los Talans Escucha, tengo que decirte algo sobre esos monstruos con los que luchas De eso sé un rato Son más venenosos que la plaga de Nekar Habría que exterminarlos a todos Oh, vamos Eso es excesivo Habrá buena gente entre ellos No hay compasión Después de lo que le han hecho a mi pueblo Disculpa mi enfado, Ulukai ¿Ibas a decirme algo? Lo había olvidado Sí, ¿a casa? ¿Y cómo vuelvo a mi dimensión? Solo Alma Yel puede responder a eso Pero Kisar es una isla prohibida Me gusta este sitio ¿Por dónde? La isla está cubierta por un gran escudo de elidio Lo llamamos la lanza Nada puede atravesarlo Es la voluntad de los Jots Vuestros Jots no me lo podían poner fácil, ¿no? Quizá hay una forma Los niños de Kisar están sufriendo una enfermedad misteriosa Y Alma Yel ha llamado a los Xamases para sanarlos ¿Crees que tengo cara de uno de esos Xamases? No Pero podrías convencer a alguno para que te presente a Alma Yel Pero ellos van a hacer que te lo curres ¿Qué tal si me presentas tú? Haz eso por mí y ya te devolveré el favor No te haré nada, Ulukai Además, las guardianas Dolotai ya no pueden entrar en Kisar ¿Por dónde empiezo? Emea es la aldea más cercana Pregunta por el Shamas Nemeth Entiendo Ah, oye, deberías llevar esto para que podamos hablar Sincronizando comunicador Sincronización completada ¿Y qué hay de los invasores? Deja que yo me encargue De esos monstruos no identificados ¿Por qué no vamos? ¿Por qué? ¡Suscríbete!